Bueno, ahí vamos Entrando por abajo, ahí vemos a Ariel Ovet Sacando en este partido El segundo encuentro Del Masters Lo podemos visualizar Bueno Con toda la garra La pelota que sale Se cae en la red Vamos a ver que sale E-Out A ver que se le quede en la red ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!